Hola amigos bienvenidos a este nuevo canal hoy vamos a hacer un tinto campesino bueno como pueden observar estos son los ingredientes principales del tinto campesino las vainitas de canela la panela una panelita pequeña y el café el café de su elección entonces básicamente el tinto campesino va en esta olleta en una olleta grande de chocolate o tintero como lo hacían nuestras abuelas con estas olletas grandes entonces ponemos la panela en el agua las vainitas de la canela le voy a poner solamente dos vainitas de canela ya dejamos que esto hierva y cuando el agua hierve ya esté el agua panela que se demora más o menos entre unos 10-15 minutos ustedes van calculando que no se les va a regar la agua panela ya le ponemos el café para que el café repose y es la forma correcta de hacer un tinto campesino bueno amigos ya esperamos los 15 minutos reglamentarios para nuestra agua panela como están viendo ya estáis viendo entonces vamos a apagarla y vamos a echar el café entonces el café si tienen una cuchara de estas una cuchara sopera para esta olleta que es más o menos dos litros de agua en ese momento es agua panela con canela esto serían dos cucharas normales cierto ponemos el café en la olleta dependiendo de lo fuerte que les guste el café ustedes pueden echar más o menos lo que quieran a mí me gusta bien cargadito el cafecito entonces vamos a prender otra vez y ahí ya empieza a hervir el café apagamos otra vez porque si ustedes hierven el café el café se quema entonces la idea por eso es echar el café al final tapamos el café esperamos que repose ya nuestro café al fondo y ya queda nuestro tinto bueno amigos ahora que ya está nuestro café una técnica también para que el café se repose más rápido es con una olleta o con una cuchara echarle un chorrito de agua para que el café repose más rápido y así lo podamos disfrutar y no se demore tanto las pepitas del café en bajar entonces bueno ya como hicimos esto vamos ahora sí a disfrutar nuestro tinto campesino como pueden ver quedó clarito y sin pepas ya está bien reposado vamos aquí para que se siga reposando y ahora sí a disfrutar nuestro cafecito mmm delicioso los animo para que hagan este vídeo y disfruten del verdadero tinto campesino que nos enseñaron nuestras abuelas chao ¡ są habladas chao! ¡Hasta la próxima!